¡Largaron! ¡Rápido! Hacemos la vanguardia por el lado de la pista del 1 con el 2, abierto el 9, más atrás el 5, el 4, el 8, el 10, el 11, a menos de un cuerpo el 3 y el 7 que en una línea cierra la marcha, descontado a los primeros metros, el 2 le estira a dos cuerpos y medio de ventaja al número 1, este precede por medio cuerpo al 9, a dos cuerpos queda el 5, cuatro cuerpos y medio, el 4 y el 8 paredo, 4 por dentro, 8 por fuera, abierto el 11, más atrás el 10, el 3 y el 7 que en una línea siguen cerrando la marcha, el 2 con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 y el 9 que se vienen arremando, también el 5, a varios cuerpos quedan el 4 que siente el rigor del látigo, más atrás el 8, el 11, el 3, el 7 y el 10, estos 3 competidores cerrando la marcha recta final, 400 metros para el disco, el 2 intenta la escapada, amplia ventaja sobre el 1, el 9, el 5, muy abierto carga el 4, el 11 y entramos el 8, descuenta los últimos 200 metros para el disco, el número 2 se torna inalcanzable, con varios cuerpos de ventaja sobre el 1, el 4 y el 11 que definen el tercer lugar, pocos metros, el 2, cómodo accionar, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, el 11, el 4, el 9, el 7, el 8, el 10, el 3 y el 5 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.